El debo asumirá, mirá su amor No entiendo qué alejará, mirá quién soy No me sueles, me mata tu devoción No entiendo qué alejará, mirá su amor No entiendo qué alejará, mirá su amor No entiendo qué alejará, mirá su amor No te preocupa, sin el sol No quedas, ya mirá, no me voy A veces te llené, soledad y no No siento lo cual es, papi y no El juego de romances te acabé El sol aún no tiene fin bien Quiero llenar un brinco del mar Déjame romper tu corazón No entiendo qué alejará, mirá su amor 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 ¡Qué alejará! Quiero ser el único amor Véjame romper tu corazón Quiero ser un grito de mal Déjame golpear tu corazón ¡Gracias por ver! Muchas gracias mi gente Hasta la próxima Si los quieren muchísimo Esto fue Crisset